bueno pues vamos a sacar un poquito de caldo aquí, un par de vasoditas, vamos a ver si se instalamos bien acá, chequen esta máquina, también sujo de cálculo Roberto, esto no lo hizo el suero, el suero también el carpintero, ya estaba cuando vine aquí aquí desarrollamos el rico caldo, esto es maravilla, esto es una maravilla, con llenito y con tinto, vale la pena y una huequera que es de acá, bien recompensado algunos le dan tres pasadas a esto, pero otros como estamos para ganas le damos los pasadas, tenemos caña de todo ahí, tenemos el cañar ahí en esta ocasión no vino el cañero, por ahora aquí Roberto le está tratando de empujar la caña, porque son tres si son tres, para un elemento de la caña, y dos que estén, que nos juegan para dar de vuelta la pero hay máquinas que hay para esto, pero como esto es lo más manual, luego es artesanal, esto es artesanal si, entonces es lo que uno disfruta, es hacerlo uno esta máquina no confunde, se altera, no confunde, no altera la factura de energía eléctrica eso es todo el esfuerzo ¿se entiende lo que hay en este carro o no se puede utilizar una máquina de esta? si, hay una máquina que es de hierro, es chiquita pero hace la misma función que hace aquí, solo que es sola pero hay gente que le gusta el ejercicio, también lo hacemos así, si si, si quisiera correr, aquí corre uno en cuenta más vamos a echar músculo acá sacamos unas dos palas, caña de dos pasadas la caña tiene bastante agua esa es una de las cosas, la caña cuando está en tu tiempo, está llena de jugo, entonces se llena rápido Sí. Se trata de hacer un movimiento uniforme, los dos al mismo tiempo, para que la, eh, pueda agarrar bien la caña, porque si no es así se abarre, se abarre, y ya todos agarran la caña, para que pueda agarrar para allá. Tiene que hacer un movimiento, pero al mismo tiempo, si no funciona. Tiene que hacer una buena, ¿no? A mi mille, no. A mi mille, no. salió la última parte parte del proceso pero los cañales cuando están en tu punto que está el ambiente en tu trapiche a ver cuesta cuando están gruesas a ver cuesta para más delgada, para más rápido esta es la rica hay otra caña que es natura esta es la más recomendable para jajarle en tu trapiche hay una caña que es tierrarosa aquí tenemos bonito el trapiche artesanal aquí estamos haciendo la prueba si funciona pueden ver ahí sale el chorro de caldo si funciona no 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 no